Una importante charla con cerca de 80 profesores de diversos establecimientos educacionales de Calama tuvo una actividad organizada por la Teletón de la Ciudad, el Colegio Ejército de Salvación, en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de NACAP. La idea era que profesores del área de la educación física tuvieran tips adecuados para trabajar con personas con capacidades diferenciadas. Tenemos un programa de integración que abarca 140 niños, entre los cuales también hay niños con necesidades educativas especiales relacionadas con la parte motriz. Vemos que a los profesores de educación física a veces les faltan las herramientas para enfrentar o darle una educación integral a nuestros alumnos, ya que hoy en día las políticas educacionales apuntan generalmente en el decreto 170 a hacer adecuaciones tanto en la asignatura de lenguaje como matemática, más, por decir de alguna forma, en las asignaturas tradicionales. Pero el profesor de educación física siente ese temor, ese miedo, cómo enfrentamos, cómo ayudamos a los niños que tienen alguna discapacidad motriz. Y es por eso que estaba en nuestra motivación, ¿cierto?, es darle algunos tips a los profesores de educación física para poder enfrentar y ayudar y de verdad realizar una educación integral en los niños que tienen este tipo de discapacidades. Una iniciativa que contó con la logística y los años de conocimiento de la Teletón. Esta instancia de poder tener esta reunión ampliada, la cual se ha incorporado a todos los colegios, incluyendo preescolar, escolar y eventualmente algunas instituciones de educación superior, es precisamente por esto, porque es de suma importancia y como también lo menciona de nuestros docentes invitados, la actividad física, el ejercicio es un derecho para todos los ciudadanos, incluyendo a las personas con situación de discapacidad, tanto niños, adolescentes como adultos. Y es precisamente esta sensibilización y esta actualización con algunos detalles puntuales, con tips que se pueden agregar, es lo que pensamos de que tiene gran utilidad esta reunión, en la cual precisamente Teletón ha invitado en conjunto con Ejército de Salvación y con la cooperación de INACAP. Es quizás perder el miedo a trabajar con ellos uno de los principales pilares para estas charlas, que entiende que con condiciones distintas, muchos niños y niñas con capacidades diferenciadas, pueden lograr los mismos objetivos que un profesor busca, solo hay que adecuarlo. Mira, para mí es súper fundamental esto de las capacitaciones, porque cuando hablamos de inclusión, muchas veces aspiramos a que nuestros alumnos o nuestros niños sean incluidos en la clase de educación física, pero a veces falta que los profesores estén con esa capacitación y es una demanda que siempre nos han dicho, no estamos capacitados, nos falta que nos enseñen. Y eso es un inicio de esta primera capacitación que está haciendo, que coordinó mi colega de acá de Teletón de Calame, que me invitó. Bueno, esta iniciativa se me ocurrió por una necesidad mía, cuando trabajaba en aula, trabajé en colegio antes de trabajar en la institución, y me tocó varias situaciones donde estaba con niños en situación de discapacidad y no sabía justamente qué hacer, cómo trabajar con ellos. Tenía temor a dañarlos, a lo mejor su cuerpo. Entonces, como profesora de educación física, quise realizar esta instancia a nivel comunal para poder darle algunas pequeñas herramientas a los colegas y que puedan trabajar de mejor manera en el aula con nuestros niños, sobre todo en la clase de educación física. 570 personas son pacientes de la Teletón Calama y esto puede llegar a mil. De ahí la necesidad de seguir comprendiendo que pese a la condición física de una u otra persona, pueden practicar deporte sin ningún problema.